La victoria que Dios te va a dar contra tus enemigos va a ser tan grande y va a demostrar que ellos tenían muchas opiniones tuyas pero ninguna resultó cierta Señor en esta nueva temporada viene reivindicación para tu vida En esta temporada al fin te vas a dar cuenta que tus enemigos nunca tuvieron poder para hacerte daño prepárate porque Dios te va a dar escúchame todo lo que tus enemigos dijeron que no podías tener vas a ganar en esta nueva temporada como si nunca hubieras perdido te has dado cuenta que últimamente te has encontrado con tus enemigos y te los vas a encontrar bien cerca ¿sabes por qué? porque Dios los quiere en primera fila para ver como Dios te va a bendecir Él adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores